¿Cómo va todo tu fin? Ay, qué supo. Ya me la vi a recontra medir y sí me quedó. Y por eso ahorita estamos cerrando con broche de oro. Para que no se me vaya a caer. Y eso no es de... no es stretch. Bien. Pero no tan. No es de una stretch que es pura litra. De una que tiene stretch pero más... No se nota tanto. ¿Cómo está todo? Ahorita la voy a cortar. Solo la voy a cortar. Mamá. ¿Qué? Lo siento, mami. ¿Qué pasa? Pero ya no hay lugar para meter este envase. Por ahí ponelo. O sea, lo vamos a ordenar. Y bueno... Ahí está quedando. Sí. Déjalo, mi amor. Ahí está quedando. Solo que me falta la... Ay, me falta la... ¿Cómo se llama? La otra parte. La cosa... El ruedo. No falta el ruedo. Estaban a ver muy chiquitos. ¿Y ya está? Sí. Sí, ya está rápido. Una falda así... Este, si vos le dedicas tiempo en media hora o 45 minutos o más una hora, ya está la falda. Es rápida. Sí. Doble costura para que no se te crompa. Para que no se le caiga medio camino. Ah, bueno. No está mal eso entonces. Pues yo siento que no, porque aquel día cuando hice el uniforme de las muchachas, Este, me llevé sal a media hora. Oh, oh. Me llevaba tiempo. Disculpe, mi cuñada. Y me llevaba el tiempo. Ya le vamos a contestar. Hicimos como tres docenas de faldas. ¿Qué tal, eh? ¿No? Ah, bueno. Solo que le tocan hacer ruedos. Y quería hacer esta pijazo. Y sí me salió. Esta, eh. Ese se llama pijazo escondido. Y por ahí, por ahí, por ahí. ¿Y esa es que es falda larga? No, esa la voy a, la voy a hacer la cintura. O sea, cintura alta. Ajá. Este es el pijazo escondido. Si ustedes quieren hacerla. Por cierto, estaba diciendo que hiciera un tutorial de cómo hacer una balda. Denme chance, yo, yo lo voy a hacer. ¿Con su zipper? Sí. Sí, está el zipper. Está, eh. Sin botones. Solo el zipper. ¿Y por qué cierra con eso? Sí, aprieta. Sí, pero calculas que no se te vaya a caer en el camino. No sé, así son mis faldas. Imagínate vos en el camino y tu falda la mía. Y yo, viéndome, va, abriendo cabines, viene velozo, viéndome la falda. Exacto. Ah, pues sí, este es lo que lleva cuando ustedes quieren hacer una abertura. Este es lo de atrás. Y este es lo de adelante. Y este es lo de adelante. Ahí está, ¿ves? Pero es que es el largo, ¿no? No, yo lo voy a cortar. Y tampoco cuta. Ahí está, ¿ves? Este es el abertor que yo le hice, pero se ve la flor. No, mi amor, déjelo ahí. Déjelo ahí, mi amor. Ajá, lo vas a botar y así, ¿no? Aquí, mira, mamá. También le doy la pancha. También, aquí está, ¿ves? Le está botando agüita de... Toma, agüita de manzana. Ajá, de varias frutas. De varias frutas, dices. Es cierto. Entonces ya quedó aquí mi salda. Ahí está. Esta es la primera de cuatro telas que tengo que hacer. Esta es la primera. La segunda aquí la tengo, solo la tengo cortada. Este, le quiero hacer otro diseño, otro estilo de abertor. De aquí, ¿ves? Ya, ya, que no sea igual. Ya, sí. No sé, ya, aquí ve. Estas son las telas. ¿Esa ya está cortada? No, esta todavía no. ¿Salen dos ahí entonces? No, me sale la mitad de una mitad. La mitad de... Este es un pedazo de la mitad de atrás. Este es el pedazo de la mitad de la... Este es el pedazo que tiene 30 centímetros. Así, se le pega. ¿Arriba el pollo, vale? Ok, está. Así está de 15. Miren. Mientras el Jordi alimentando al hermanito, ¿ves? Sí, para hacer que no te la desca, papu, güey. Despacio, mi amor. Y tú te gustaría dársela, dársela bien. Vaya oso. Sí, porque él quiere dársela, pues que aprenda. Eso. Ah, ok, entonces... No te la medís todavía. La falda. Para ver cómo se mira sin el ruedo. ¿Sin el ruedo? Ajá. Ah, ¿me la voy a medir? Va, pues. Vamos a darle. Esa es bonita. Está, ¿eh? Pero hay que... Aquí la tengo floja todavía, ¿eh? Chiquita, papu. Esa es perfecta. Cuando esté cortada y terminada, ya está mejor. Ahí ya. Ahí le falta todavía el ruedo. Oh, ¿cómo por dónde? Como por aquí me cae la falda. Oh. Ahí me va a caer la falda, ¿ves? Sí, pues va a ser más chiquita. Sí, que ahí le falta el ruedo. Si yo lo hubiera dejado aquí y le falta el ruedo, me va caer como por aquí. Y no me voy. Ay, ya. Yo estoy usando... Oh, bueno. Se ve bien. Sí, pero... El colorcito y todo. El color. Y el abertorno se abre así. El abertorno es cierto. No, no, no exagera. Y aquí le falta el ruedo. ¿Ves? Ya, ya. ¿Y usted, mi amor? ¿Quiere una falda o un pantalón? Papu. Un pantalón. Ah. Él no es bobo. O sea que no es bobo el ar, es uno pantalón. Una pantalón. ¿Qué, vamos? Y le falta. Falta mucho trabajo. Otro toque. Pero digamos que ya está casi el color, ahí está y todo. Ya está hecha la pretina, ya está hecha, ya está pegada y todo. Ahorita nos falta el ruedo y otros toquecitos más. Ajá, otro toquecitos. Ese sería el color. Por ejemplo. Sí, ese es el color, pero no es hasta la blusa. Es otra. Va, vamos a darle entonces. Que esto sería como, o sea que esa falda es más corta que esa. Esta, la que cargo, sí. Esta sí es más corta. Esta yo también la hice. Esta yo también la hice, pero a esta le hice este diseñito que ni se ve. Bien se ve. ¿Ya se ve? Sí. Esta yo se lo hice. Este diseñito. Tengo otra. ¿Qué tiene la otra? Ah, en la otra me gustaría hacer la otra, pero estaba viendo tutoriales. Porque hay unas bandas que tienen franjitas para acá y caen aquí. Y son bonitas. Ah, y yo quiero aprender a hacerlas con las mías. Estoy echando a perder mi tela, pero este sí me funciona porque sí me sale. Sí medio me sale. Entonces no la costuro así, como les dijera yo. No, bien, bien seguro, sino que una como, como falsas. Ajá. Para que cuando, si me quedó bien, pues le aseguro y lo remacho más. Pero si no me quedó bien, pues lo despinto o lo desfoso. Y ya lo compongo. Entonces esas son las, las travesuras que estoy haciendo por la tarde. Y por ratos que Andy deja. Pero bien, porque él duerme. Duerme bastante. Bueno, este es un video por hoy. El último, la, 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 mi esposa ya hizo su, su falda. Dios les bendiga bastante, cuídense mucho. Sí. Estamos en el cuarto de los niños que aquí normalmente se ve más claro todo. En cambio, en de nosotros está, es como un poco más oscuro. Yo siento que por las ventanas. Aquí es donde pega el reflejo. Y allá es donde pega la oscuridad. ¿Te parece que allá cae el sol? No. Bien, ya cae la luna, pero ¿qué es eso? Apa. Entonces, amigos míos, piense mucho. Sí, muchas gracias. Yo voy a seguir haciendo mis faldas. Gracias a todo el público que nos ve. Este, muchos saludos a todos. Y muchas bendiciones. Cuídense bastante. Y en el próximo video, o vamos a seguir mostrando mis faldas. O ya no, pero la idea es de que ya vieron una. Y voy a seguir aprendiendo más. Así es de que muchas gracias. Sigamos adelante. Cualquier deseo que ustedes quieran, pues hay que, cualquier meta, pues hay que lograrlo. Entonces, muchas gracias y muchas bendiciones. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.